¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están muy bien? El día de hoy les vamos a hacer este mega unboxing Tenemos por aquí el Yeezy 380 Alien Vamos a darle Es un par que no salió en México desgraciadamente Muchas personas siempre salen a mediados de febrero Pero ya lo conseguimos Y vamos a darle a la unboxada Muchachos vamos a empezar con el unboxing de este Yeezy Nueva silueta que lanzó Adidas con Dios Kanye West Pues podemos ver de primera instancia Ya nos dice 350 380 ahora Algo que esperábamos mucho Se hacían suposiciones, etc Y por fin tenemos un vistazo en persona Y miren pues la caja no tiene de más Aquí dice Boost Por aquí mi talla 11 americano 9 mexicano Ahí pues también ya dice 380 y todo el rollo Y de este lado pues Lo dice lo de Made by Adidas Todo chido Una caja normal de Yeezy Pero con el 380 ahora Y vamos a empezar a destaparlo Porque la verdad es que yo Yo lo vi y fue de Es que si está chido la neta El par lo compramos con Kix Cartel Ya se la saben Síganlo, cotizaciones, lo que sea Él consigue todo Chido Proseguimos con el unboxing Vamos a empezar a sacar estas bellezas Ah, se los voy a mostrar Miren, chequenlo Lo tenemos de primera instancia Yeezy 380 Alien Puedes sacar los dos pares Tenemos aquí lo que vendría siendo El Yeezy 380 Alien By Adidas By Kanye West Es una chulada de primera vista Pues de primera visualización Es la silueta Podemos ver que ya es diferente Diferentísimo A lo que era el 350 y así Podemos ver que es hasta de diferente Engomado aquí La gomita esta que cubre el Boost Es bien diferente Es, no sé Está bien raro Pero hermoso Es hermoso Por abajo pues podemos ver Que ahí viene el Boost Sí, va a ver el Boost Y pues como la forma de la suela Así es la suela del Alien Está bastante bonita Y si se puede ver Tiene como unas líneas ahí Como de salpicados Y algo así Que da un contraste del verde Que es más o menos Y blanco Está muy chido la neta Por el talón es así Más o menos Se ve bastante bonito Todo está muy estético Es un Yeezy yo creo Muy diferente a lo que hemos visto Desde el Yeezy uno de Adidas El Turtle Dope y así Básicamente no cambió mucho La silueta al V2 Pero este es completamente Otro tenis Es muy diferente Incluyendo Bueno De esta parte que es como De no sé cómo se dice City Sock ¿no? Que te agarra el tobillo Porque ves que es como un calcetín Agarra bien el tobillo Y es muy cómodo Yo me lo medí Todo el rollo Y pues los colores que predominan aquí Son el gris Como un cremita Blanco más o menos Entre azul y gris Más o menos son colores De ahí viene el nombre de alguien Y la verdad es que no tiene forma Como de que digas Ah pues tiene forma de tal Sino que es como muy regado El color Podemos ver que de este lado Tenemos todavía el Es que no sé cómo se llama Pero decía Spline ¿Se acuerdan de las anteriores siluetas Del Yeezy? Ah pues este ya lo tiene Pero de diferente forma Tiene de este lado Unas respiraderas Para que no te huelan las patas Para que respire bien tu pie Un dato muy chido Es que este par Se lo van a comprar Pídanlo Yo creo que si Medio número más En lugar de medio número Bueno siempre se había pedido Medio número más Bueno en algunas ocasiones Yo lo compraba a mi talla Y me quedaba chido Pero este si lo piden Medio talla más Porque si viene un poco Más justo Más reducido Porque en la parte de aquí Donde está el toe box Tiene una especie Como de plastiquito Por dentro Que pues hace que no se pierda La forma Y eso es lo que aprieta tantito Entonces si pídanlo Es medio número más Laces Color blancas Son las mismas Que nos habían dado En los Yeezy 350 V2 No cambian nada Son las mismas agujetas Y pues por dentro Adidas Etcétera El otro par pues Viene siendo lo mismo Solo que del lado izquierdo Es un par Chulo eh Neta si Cómpranlo Muchos dicen que es una silueta fea Que ya Yeezy Perdió el hype Todo el rollo Yo creo que con esto Lo acabo de retomar Y más aún Que ha sido muy exclusivo Para Estados Unidos Y pues a México Tal vez llegue este año O en febrero Me habían comentado algo así Neta cómpranlo Está muy bonito Ahorita obviamente La herramienta está un poco cara Y el rollo Pero pues Neta vale muchísimo la pena Es un par que no lo deben dejar de pasar Yeezy 380 De Adidas Una chulada Una chulada tenerlo ahorita aquí Esta fue una de las cuantas compras Que hicimos En el Dejando Huellas Naked Expo Y pues nada Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Síganos en nuestras redes sociales Denles follow Y pues nada Vámonos a las tomas épicas Porque de verdad Este par se va a ir a aprovechar Al 100% Vámonos 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 Vámonos